A las vecinas y vecinos de Multifamiliar Tlalpan, a la sociedad civil organizada, a las personas que han seguido nuestro proceso de reconstrucción después del sismo del 19 de septiembre de 2017, queremos hacerles el siguiente anuncio. Hace unas horas, más o menos a las 10.15 de la noche del 28 de junio de 2018, mientras nos encontramos en una sesión pública de valoración, como las hacemos todas las semanas, de manera pública en la calle Álvaro Galvez y Fuentes, fuimos materia de una agresión. Primero, sufrimos intimidación, sufrimos la grabación de nuestros rostros, de nuestras voces, después algunas amenazas, algunos gritos, algunos insultos por un grupo de personas no identificadas. Esta agresión escaló de manera física hacia algunos de los integrantes de esta asamblea. Esta agresión también fue dirigida con golpes hacia nuestro compañero Israel Ballesteros, quien ha realizado los últimos meses una defensa de su propio patrimonio, ha ejercido su derecho de defensa de la vivienda y también ha hecho esta labor hacia más de 500 familias de Multifamiliar Tlalpan y de los Unificados Unidos de la Ciudad de México. Esto enrarece el proceso que estamos llevando de manera satisfactoria con las autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Esto ocurre una semana después de que logramos acuerdos. Esto nos parece sumamente extraño, nos parece sumamente raro y por supuesto sumamente indignante. Nos parece también muy extraño que este ataque ocurra en el marco de negociaciones que han llevado a buen camino la vuelta a nuestros hogares. No tenemos duda también de que continuaremos esta lucha, no tenemos duda tampoco de que esto no nos amedrenta. A quien sean los autores, autoras responsables, intelectuales y materiales de esta agresión, les tenemos un mensaje. No les tenemos miedo y vamos a continuar en esta lucha. Finalmente, queremos decir que responsabilizamos al gobierno de la Ciudad de México de cualquier agresión posterior a este hecho, que consideramos por supuesto gravísimo. Le pedimos a toda la sociedad civil que se mantenga expectante de las consecuencias de estos hechos y nos reservamos cualquier acción de cualquier índole para garantizar la seguridad integral, tanto física como emocional, de cualquier integrante, tanto de la Asamblea Vecinal del Multifrabalidad Tlalpan como de Dabnificados Unidos de la Ciudad de México. No vamos a detener nuestras acciones, no vamos a detener el proceso de vuelta a casa y seguiremos en la lucha. Dabnificados Unidos serán reconstruidos.